Algo que va por un nombre de veinte, veinte años dice Two, three, four Three, four, three, four Reins el divildo pero voy a verlo En el mero color de mi corazón Viejas decepciones que me trajo el tiempo Una historia vieja de un marido La mujer que quise me dejó por otro Le seguí los pasos y mateo Yo no fui culpable porque estaba loco Loco por los sueños, loco por los sueños Los leyes de la tierra Cargaron licencia Cargaron licencia Vendieron de prisión Aquí está el prisionero Mirando ante las rejas Únicamente al cielo ¿Dónde es el mundo? 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 La mujer que quise me dejó por ella Le seguí los pasos y mateo Yo no fui culpable porque estaba loco Loco por los sueños Loco por los sueños Las leyes de la tierra Cargaron licencia Me dieron sin clemencia El diario de prisión Aquí está el prisionero Mirando ante el barroco Únicamente al cielo ¿Dónde es el mundo? No está bytes No está byte Otras elecciones Le doyden Ocho No está byte El promiso Uno dice El problema Es más yo Otra Yo te dicen que el hombre es el rey Yo les digo que todo es mentira Que el hombre se llora por una foto No importa que sea muy valiente Que tenga medalla de una Porque el hombre se vuelve cobarde Y pierde su orgullo por un grande amor Y yo la porera Y toma licor Y aunque sea mucho Que sea el rey Se humilde Lo más por su amor Y que el hombre se diga de gobierno La mente lo dice la ley Pero basta el lujo de un beso Y de ese momento la ruina se reina Y yo la porera Y toma licor Y yo la porera Y toma licor Y aunque sea mucho Y aunque sea mucho Y aunque sea mucho Que sea el rey Se humilde No más por su amor Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau